Las historias de televisión son traídas de la realidad y muchas de estas son cercanas a una región como la Norte Santanderiana, donde la presencia de guerrilla ha enmarcado el destino de muchas mujeres que desde niñas ingresaron a los grupos armados ilegales. La Niña, serie de televisión, cuenta la vida de una de esas pequeñas cuyo destino cambió abruptamente para vivir en medio de la violencia y sus componentes. En la vida real, esas jóvenes que perdieron su infancia están pidiendo una oportunidad a una sociedad muchas veces implacable contra quienes las circunstancias las llevaron y causaron sufrimiento. Yo les digo que vale la pena darle una segunda oportunidad a todo el mundo. El perdón es, yo creo que la puerta de entrada a la tranquilidad, a la paz y a un país mejor. Entonces yo creo que es necesario aprender a perdonar y olvidar. En las filas de la guerrilla hay mujeres que, como lo representó Ana María Estupiñán en la serie televisiva, tuvieron que madurar cuando aún podían ser niñas. Hoy, en medio de los procesos que se desarrollan en la búsqueda de la paz, la mayoría de ellas esperan una oportunidad para cumplir los sueños que un día pasaron a ser pesadilla. Que vale la pena soñar, Dios no se ha olvidado de sus sueños y van a ver que si ustedes se lo proponen, lo van a lograr y pueden salir adelante con una nueva vida. Son cientos de mujeres que llegaron a esa condición, en el que el destino las puso en el lado oscuro de la vida y que hoy en día esperan ver la luz al final del siniestro túnel que tuvieron que recorrer cuando apenas empezaban a crecer. La vida de la paz La vida de la paz